...una fila de lúperes para pararnos. En esta realidad, en esta realidad vivimos. Ni el intendente, ni Bonomo, ni nadie sale a dar la cara. Ni nadie viene a poner el cuero por los pobres de esta patria. Ninguno de ellos está poniendo lo que tiene que poner. Están tranquilamente sentados en sus oficinas. En esta oficina de lujo se llevan la mayor parte de todos nuestros esfuerzos. Y ninguno de ellos viene a ponernos la cara. Nosotros, compañeros, las vamos a seguir peleando. No nos van a mover un dedo. Hoy fueron tres cortes. El próximo no vas a poder transitar por Montegrande. Si no te gustan los pobres, jugáte al país. Así de simple. Acá estamos, compañeros, para defender a cada comedor, a cada merendero, a cada vecino. Nosotros, 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 nosotros... Acá estamos para construir más unidad y más lucha, carajo. ¡Vamos! ¡Compañeros! ¡Compañeras! ¡Compañeros! 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 ¡Compañeras! Hoy como estamos en Echeverría, hay 2.500 familias en Berrica garantizando su derecho a la vida y a la tierra. ¡En esa pelea también estamos! Nosotros somos solidarios con cada lucha que nuestro pueblo arranca en la calle. ¡Gren! ¿De qué lado estás? De los poderosos, solamente de los tipos que vienen a construir con la guita que nos roban los countries para después tomarnos de peones para limpiarles el pasto. ¡Esa es la única realidad! ¡Ernica! ¡Ernica vencerá! ¡Y Montegrande también vencerá!